Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, noches, días. Estamos aquí en un video más. Les cuento rápido sobre lo que vamos a hablar. Hay unas preguntas que me han llegado en base a que yo soy docente en universidades, también en cursos presenciales, pero también trabajo en plataformas en línea. O he trabajado en al menos unas 10, 12, desde universidades a plataformas en línea, pero de universidades a plataformas en línea de las que todo el mundo conoce y uno paga y paga un curso o tiene una suscripción. Y la pregunta más importante, ¿qué es mejor? ¿Un curso en línea o un curso presencial? ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es explicarles las ventajas que he visto, las diferencias que hay y por qué considero o en qué caso les puede servir en cada experiencia que me ha tocado ver o vivir. ¿Vale? Recuerda pues que lo siempre, sugiéreme temas para hablar si quieres que siga haciendo estos videos. Cuéntame qué te pareció, si opinas diferente me lo puedes decir. Siempre, yo creo que mientras manejen el tema del respeto, no hay ningún problema, lo podemos manejar y yo trato de responder todos los mensajes, ¿vale? Mientras no sea un mensaje estúpido, yo siempre trato de responderlos, yo soy muy honesto. O a veces, pues bueno, si son saludos, nada más da hola y si a veces se me va y no lo contesto, pero aún así trato de responderlos, ¿vale? Entonces, si les parece, comenzamos. A mí me pasa mucho con personas que no son técnicas, es decir, no son programadores o no son diseñadores. En mi experiencia, a mí me ha tocado dar cursos, eso es lo que luego, a lo mejor luego uno no platica o no sabe. A mí me ha tocado dar cursos desde Word, ¿vale? Desde Excel me ha tocado dar. Cuando salí de la universidad yo ni sabía usar bien Word ni Excel y tuve que aprender porque fue lo que en un tiempo me tocó dar, impartir. Después ya me especialicé un poco y ahora ya me río, ¿no? Pero era una bestia para manejar el Word, Excel y todas estas mierdas. Y ahí en ese momento, lo digo porque esos temas te llevan a un grupo diferente, a un círculo. Me sacaron del círculo de programadores, de geeks, de cosas raras, pues, que somos todos, a un usuario más genérico, más general, que no tiene tanta pasión por la tecnología o que no le interesa platicar mucho de la tecnología. Simplemente la quiere utilizar y punto. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que en estos cursos presenciales, o sea, esa gente normalmente siempre va a preferir un curso presencial, ¿ok? ¿Por qué prefieren un curso presencial? Es muy sencillo, porque sienten que así les están poniendo atención, sienten que así pueden hacer preguntas, sienten que así se las responden, sienten, sienten, sienten y es una sensación en realidad. Aquí viene algo muy importante. Cuando uno está en un curso online o en un tema presencial, yo creo que la gente que normalmente siempre se va por el tema presencial o prefiere un tema presencial, es por la sensación, de sensación de ir a la escuela, la sensación de estar en un salón, la sensación de estar aprendiendo, la sensación de estar en un salón, con un maestro, con clases y paga la experiencia, por decir, de aprender. O sea, aparte de aprender, es la experiencia que rodea. Ir a un instituto a veces, ir a un salón, esta, esta, este rollo, hasta pararse temprano, pues, ¿vale? Y, por otro lado, en los cursos en línea no te dan tanto esa experiencia. Esto es algo muy, muy real. O sea, mucha gente de verdad no le gustan los cursos en línea simplemente porque siente que no vive la experiencia completa. O sea, sí, sí voy a aprender. Es que si le dices, vas a aprender lo mismo en un curso online o presencial, mucha gente te dice, no, es que yo prefiero el presencial y no sé qué. Y está bien, no tiene nada de malo, no estamos diciendo que está malo. Pero a lo que voy es que tiene sus ventajas, ¿no? Así esa sensación a gente que a lo mejor es concentrada más y estando más en ese ambiente le dedica, se le olvida los problemas de su casa, se olvida lo que debe, lo sé, lo que tiene que hacer y se concentra más y aprende más. No porque el curso presencial sea mejor. Ojo, aprende más porque deja, tira todo de lado y le dedica dos horas a concentrarse en algo que quiere aprender o que quiere estudiar, ¿vale? Va por ahí. No siempre tiene que ser porque sea mejor. Y luego viene el tema de los cursos online. Creo que también de las mayores ventajas o desventajas, depende de quién cada quien, es que te evita toda la parafernalia del proceso de estudiar, de ir a la escuela. No me tengo que parar, no me tengo que bañar, no me tengo que ir. O sea, si te quieres bañar está bien, pero no es obligación. No tengo que desconectarme del mundo por dos horas o cuatro o cinco. Puedo estar yo viendo la tele a lo mejor y leyendo aquí algo, estudiando. Hay gente que lo hace. Yo, por ejemplo, no puedo ni siquiera leer luego porque cuando estoy escribiendo simplemente no puedo. Cuando programo tampoco. Yo no soy de los que escuchan música para programar. O sea, no sé, pero es muy raro. O sea, solo cuando estoy haciendo cosas que no son importantes, algo que es repetitivo, que ya tengo que hacer. Si me hablan, por ejemplo, de Android y tengo que hacer un Recycler View, pues no hay problema porque ya sé cómo va el adaptador, tal, 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 clic, todo eso no tengo problema. Pero cuando estoy en algo muy específico, algo nuevo, algo que tengo que pensar, yo normalmente opto por no tener. Entonces va por ese tema, el tema de los cursos en línea. Los cursos en línea son para gente que a lo mejor no tiene por sí sola ya la capacidad de organización, de hacer las cosas de forma metodológica, de administrar su tiempo, de enfocar su pensamiento, su análisis, lo que tiene que hacer. Entonces son diferentes. En realidad es por eso que no puede decir que un curso online es mejor el presencial. Aquí vienen temas que sí podemos decir en qué puede ser mejor. Técnicamente un curso online debería ser más barato. O sea, normalmente si uno toma un curso presencial y el curso presencial vale 200 dólares, el curso en línea probablemente puede valer 40, no siempre, pero debería de a nivel general ser más barato. ¿Por qué? Porque no estás pagando la renta, no estás pagando la luz, ta, 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 ta. Pero ojo, ¿ok? Debería. Bueno, ¿por qué? Porque te ahorras algunas cosas, te ahorras la renta, a veces hasta los impuestos porque pues es en línea y a veces es una forma hasta de evadir impuestos. Pero ¿qué sucede? Que a veces, por ejemplo, el que está dando el curso online es el director de la compañía de no sé qué. Ese cabrón no iba a ir a una universidad a sentarse y a darte un curso presencial o a una escuela, pero sí te lo da en línea. Pero pues vale caro porque es él. Entonces ahí viene un detalle. A veces el curso online, por más que quiera ser barato, también pesa el background del docente, el material que te dé en el tiempo de preparación. Y hoy en día la regla es eso. O sea, aquí viene esto que les comentaba, lo que vamos a debatir un poco. Normalmente el curso online debería ser barato. Si yo te enseño a hacer imágenes en Photoshop y yo te enseño a hacer imágenes en Photoshop, pero aquí es presencial y aquí es en línea, en línea debería de ser más barato. Pero ojo, si el de en línea te lo está dando un cabrón fregón en Adobe, en Photoshop, en Adobe, pues en las tecnologías que está certificado, que bla, 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 bla. Puede ser que el curso en línea valga más. Pero ¿qué pasa? Que también va a ser de muchísima mejor calidad porque normalmente hoy en día las personas muy buenas o que le saben mucho a esto no tienen tiempo, están ocupadas. Entonces no van a ir a una ciudad nada más para dar eso porque no va a ser negocio meter ni siquiera 20, 40, 50 personas, pero si es negocio tener 200 en el otro. Ahí depende también si ellos tienen la capacidad de 200 a veces se baja el costo. Entre más son, más se baja el costo. Entre menos son, lo mismo acá, o sea, también en el presencial. Por eso les digo, pero allá pesa el nombre de la persona, ¿ok? Pero en general, bajo las circunstancias iguales, si es Juan Pepito y Miguel Pepito, el curso online debería ser más barato. Número dos, la cuestión del material. Normalmente en los cursos presenciales hay preparaciones de material que pueden ser a veces un poco más genéricas. En los cursos en línea, ¿vale? La preparación de material es mucho más compleja porque para empezar no te veo. Segunda solamente me vas a leer o me vas a escuchar en videos o vas a ver imágenes que te voy a compartir o vas a ver PDFs que te voy a compartir o te voy a hacer cuestionarios y así. O te puedo inventar 5 o 10 materiales. Preparar material para cursos en línea es un arte, ¿vale? Es un arte y de hecho hay lugares donde se enseña a preparar contenido para materiales en línea, los famosos e-learnings y todo este rollo que se inventaron. Bueno, pues eso, no es tan fácil. El curso online parece que es mucho más sencillo, pero en realidad a veces es mucha más preparación. Para las dos horas que tú ves de clase hay mucha más preparación. ¿Por qué? Porque para empezar yo lo voy a hacer mi equipo, mi equipo tiene que estar configurado, bla, bla, bla. El contenido, la configuración, la compatibilidad, la conexión, el internet, la luz, ta, 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 ta. Y en el día llego, me siento, me aplasto, pongo un pizarrón, le pinto con plumones y ya está. Entonces le digo otra vez, esa es otra ventaja o desventaja como ustedes lo quieran ver, ¿vale? En la cuestión de los cursos online, la ventaja es que uno atraviesa barreras geográficas para tomar un curso. A lo mejor, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, no siempre, pero tengo que dar ejemplos. Sabemos que la gente muy buena en SEO, en español, muchas están en España. No todos son españoles, pero muchas están en España. Si yo quiero aprender de SEO, por ejemplo, y yo sé que la mayoría están allá, yo sé que me va a hacer resultar casi imposible porque a lo mejor ellos irán cursos, pero presenciales. Pero de repente sacan un curso en línea, dos o tres, y a lo mejor tengo acceso a eso. Entonces, pues está de puta madre, ¿no? Es como, no me gusta hablar mucho de plataformas, no es que la promoción, pero esta plataforma, la de Masterclass, donde, por ejemplo, yo acabo de pagar hace diciembre un curso para aprender de DJ, que a mí por ahora no me interesa, pero lo estoy pagando porque es con Armin, por ejemplo. Cuesta, creo, 99 dólares, una cosa así, 100 dólares, una cosa así. Este, no me interesa tanto, pero lo pago porque lo da él, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, algo puedes ver, algo puedes aprender, algo puedes estudiar, pero es coño, ¿quién lo da? Y ellos también, por ejemplo, metían el tema este de actuación a Archiving Spacey antes de que hiciera todo este rollo de sus acosos en House of Card y en todos lados. Bueno, pues, que te enseñe tu actuación un cuate como este, pues está de puta madre, ¿no? Obviamente esas clases baratas no son, hay que recuperar esa parte y aparte les está cobrando, me imagino, muchísima plata, pero mucha gente se apunta por la persona, no porque voy a aprender actuación, sino porque estoy aprendiendo con él. Entonces, y voy a llegar hasta el otro lado. Entonces, la barrera geográfica en los cursos online es algo que vale mucho la pena, creo. Yo creo que es la característica más importante que en los cursos online, que puedes llegar a personas que normalmente presencialmente no vas a llegar nunca, porque es entre su agenda, la distancia, el tiempo, el país, los impuestos, lo complicado, hasta los hoteles, la infraestructura del internet, lo que ustedes quieran, nos jode bastante y vale mucho la pena. Y en cuestiones presenciales, ¿vale? ¿Cuál sería la ventaja? Es que uno recibe en muchos casos a veces atención más personalizada, porque estás hablando con la persona, porque la estás viendo, porque te recibe la experiencia del aprendizaje, lo que te decía, sales de tu casa, vas a un aula, a un lugar, estudias, aprendes, tal, tal, resumen, tarea, todo este rollo y lo compartes así. Entonces, creo más que el curso presencial es una experiencia de aprendizaje y que a muchas personas que ya no han estado en la escuela o que no estuvieron en la escuela o que ya terminaron, le gusta luego sentir, tener esa sensación, sentir que están en la escuela, sentir todo esto. Y en los cursos online, sí está un poco más enfocado a lo mejor a unos conocimientos muy específicos, muy avanzados y con personas muy específicas, ¿vale? Esas serían las características por las que yo te recomendaría pensarte antes de enrolar en un curso online presencial, ¿cuál es el que te conviene? Y en cuestión de precios te digo, en general, los cursos presenciales deberían de ser más caros, yo también se lo comento, digo debería, pero a mí me ha tocado ver, la verdad, cursos presenciales, por ejemplo, aprende a manejar tus redes sociales por 20 dólares, ¿no? Dices, puta madre, pues digo, hay gente que, aquí depende mucho cómo lo vean, ¿no? Mucha gente que dice, ay, qué chingón, está muy barato. Yo diría, no, no es tan buena esa mierda porque me están cobrando muy barato, no lo sé. Y aquí viene otra vez la filosofía de cada quien, oye, pero pues es que es barato, no significa que sea malo, ¿no? Pero porque si es muy, si es bueno, alguien no bajaría sus precios, bueno, yo por lo menos como me manejo, no bajo mis sueldos, tampoco me gusta bajar el sueldo de las personas o bajar lo que va a ganar por algunas cosas, porque si él cree que vale eso, debe ser por algo, yo ya sabré si lo quiero pagar o no. Entonces depende mucho de cada quien, no somos iguales, eso lo sé, pero hablando de cursos presenciales, normalmente el conocimiento cuesta, cuesta mucho y si alguien sabe lo que cuesta, normalmente no lo regatea y no lo baja. Es decir, tanto no pides un regateo como la persona que lo va a dar, tampoco lo baja mucho. Entonces depende de cada quien, ¿vale? Pues bueno, por mi parte sería todo, o sea, son las opciones que les doy para que piensen antes si les conviene un curso online o un curso presencial. Ambos creo que son buenos, ambos pueden ser malos también, dependiendo quién los dé, cómo los dé y cuándo se los den, pero pues bueno, esa sería ya la decisión que ustedes tendrían que tomar. Por mi parte sería todo, recuerden lo de la manita arriba. Muchísimas gracias. Bye, bye.